Yo quiero ser gobernador de Córdoba, yo sé para qué quiero ser gobernador de Córdoba y lo único que le voy a pedir a quienes nos enfrentemos es que tengamos la estatura y la seriedad para que le digamos a la sociedad para qué queremos gobernar Córdoba. A todo eso que te digo, el turismo, el turismo, ustedes saben lo que yo conozco del tema, el turismo, la matriz turística, otro de los grandes factores... ¿Te parece que no todos los dirigentes de tu espacio están trabajando desde ese lugar? De decir para qué quieren gobernar la provincia, de hablar de la provincia, ¿no? Porque hay mucha presencia de dirigentes de Juntos por el Cambio cordobeses en Buenos Aires, sobre la agenda de Buenos Aires, nacional, se los voy a hablar poco de Córdoba. Posicionándose desde ahí para una posible candidatura. Florencia, yo nací en San Vicente, toda mi vida le paso en Córdoba y soy un cordobés pedernido. Para mí, primero que todo, están los cordobeses. Córdoba para mí está primero que cualquier pertenencia política. No voy a hablar desde la política. Yo, y los que me conocen personalmente saben, no sirvo para la rosca. No sirvo para la rosca. Sí sirvo para gestionar, sí sirvo para pensar, sirvo para ayudar, para visualizar el futuro que necesitamos. Yo jamás voy a dividir a los cordobeses. Jamás. Los que los quieren dividir, voy a estar enfrente. No voy a estar apoyando proyectos personalistas que apuntan solamente a obtener el poder. No me importa si gobernó 24 años, hacemos por Córdoba 7 o 48. No me importa. Me importa para qué queremos gobernar Córdoba y con quién vamos a hacer eso. Todos los cordobeses de bien que se quieren subir un proyecto a esa naturaleza, yo los voy a recibir con los brazos abiertos.